Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Frente a frente, bienvenidos a esta cita diaria del Envigado. Frente a frente, bienvenidos a esta cita diaria del Envigado. Lunes a viernes, siempre, con Marino Millán, después de las doce del día, para hablar de fútbol, para hablar de deporte, de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes, originando a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, en Colombia Sport.net. El deporte de Colombia en la red, también a través de todas las emisiones que ya Marino ha relacionado. Y con la 105.7 en el FM, la esquina en Cali, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. A todos ustedes, un abrazo a todas las emisoras que tienen también nuestro sonido. A quienes llegarán luego, a través de las diferentes redes sociales, estarán en el YouTube. Estamos en frente a frente en el YouTube. A quienes llegarán al podcast de Colombia Sport.net y al podcast de Marino Millán.com.co. A todos les enviamos un gran abrazo, un gran saludo, esperando que este cuarto mes del año vaya enderezando la situación, que es difícil, muy complicada, pero para todos, ¿no? Para todos. Es muy complicada, pero con fe en Dios todo saldrá bien y vamos a seguir adelante, buscando precisamente alternativas. Porque la vida no puede terminar, la vida tiene que continuar, las responsabilidades siguen allí, los compromisos, en fin. No hay que echarse a llorar, hay que buscarle soluciones al tema. Bueno, don Marino, tengo que empezar con una noticia triste. Yo sé que usted lo golpea también, como nos golpea a todos los que tuvimos la oportunidad de compartir en un corto tiempo o en un largo tiempo, vaya usted a saber, con Hernando Perdomo Che. Hernando Perdomo Chavarro. Pero su nombre terminaba precisamente, su nombre artístico en Hernando Perdomo Che. El Che quería decir Chavarro, la letra Che, Chavarro, que lo conocimos nosotros como comercial en Todelar, mucho tiempo. Luego se dedicó a la narración deportiva, un hombre que narraba supremamente bien Balocesto. También narraba muy bien fútbol. Hoy, nuestro compañero Gabriel Chema Escandón nos ha hecho llegar el relato del gol del Pájaro Juárez en el título de Millonarios en 1987, porque él fue narrador de Caracol, un hombre que fue a Campeonatos del Mundo, un hombre de mucho recorrido, mucho recorrido. Estaba muy retirado hace mucho tiempo, 81 años. Entonces, vivía en la ciudad de Neiva, y por lo que me informó Chema Escandón, y ha informado también a través de las redes sociales, pues el día jueves dejó de existir Hernando Perdomo Che. Yo no sé, Marino, si a usted le tocó con él en Bogotá, en su pasantía por Bogotá. ¿Qué tal, Marino? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, líderes? Comenzando semana, hombre. Y una semana, pues, la primera semana de abril, cuarto mes del año. Claro que sí, compartí con Hernando Perdomo Che, ahí inclusive en el Twitter, pongo, para mí, la mejor voz comercial que escuché en toda mi existencia. Pues la gente muchas veces no se detiene a revisar el contenido de lo que uno escribe, entonces me dicen, también fue narrador deportivo, claro que lo fue. Lo que pasa es que como narrador deportivo siendo muy bueno, pues hubo otros mejores que él. Pero como voz comercial para mí fue único, irigualable, era impresionante. Después narró muy bien baloncesto, claro, y fútbol también. Pero cuando hago énfasis en eso, la mejor voz comercial que escuché en mi existencia, pues exaltó eso, ¿no? Fue el comercial de Pastor Londoño durante muchos años y en muchas transmisiones de Todelar. Y era justamente quien presentaba ese espacio bandera de Todelar, que pasaba, si no me engaño, a las 7 de la noche, ya concluida la jornada futbolera. Llamaba Todelar y los deportes, era el coordinador. Todelar y los deportes. Y esa manera tan agradable, con esa voz tan hermosa, como le daba paso a cada ciudad, ¿no? Decía en Cali, la tierra de las mujeres más hermosas de América hoy, el deportivo Cali, tal y tal. Joaquín Marino le daba paso a Joaquín Marino. Le daba paso a Arcesio Chica Suárez. En Armenia, que nada le gustaba del Quindío. Vamos a la capital cafetera de Colombia, Armenia. Hoy ganó el Quindío, Arcesio Chica Suárez. Y entrado Don Arcesio también en paz descanse. Ganó Quindío, ¿y qué? Si sigue siendo el mismo equipo, ¿qué tal, qué tal y qué tal? Sí, y ahí alternaba con Gonzalo Amor, precisamente él, que después de cada comentario de los diferentes partidos, entraba para comentar cada una de las carreras, que por aquel entonces se había corrido en hipotecho. Sí, una voz preciosa. Yo hasta hoy la mejor voz comercial que escuché. Después lo hizo muy bien en baloncesto, en fútbol, estuvo en muchos eventos, pero me quedo con la voz comercial de él. Sí, una voz preciosa. Yo creo que fue de los primeros locutores comerciales en dar el salto a Narrador Deportivo. Porque recuerda que ellos eran locutores comerciales, que era una época de radio muy diferente a la que vivimos hoy. Sí, estaba aquí haciendo memoria de lo que estabas diciendo, de la forma como daba el paso, con esa elegancia, con esa manera de hablar. Vamos a Cali, como dijiste ahora, vamos a Cali, la ciudad de las mujeres hermosas, tal, tal cosa. Tan distinto a lo de ahora, pues. Sí. A él le escuché decir, perdóname, líder, en Santa Marta, la bahía más hermosa de América. Unión Magdalena venció al Deportes W1 por 0. Entonces ya daba el respectivo cambio al comentarista de aquel entonces en Santa Marta, ¿no? A Joaquín Sierra Silva. El poeta Joaquín Sierra Silva, en paz descanse también, hombre. También se marchó y entonces arrancaba el poeta, ¿no? Y hablaban de una manera totalmente diferente. Que uno aprendió de ellos. Totalmente. Uno admiró muchísimo eso, ¿no? Fueron los referentes. Fueron los referentes. Entonces te decía que sí, que él fue un arrancador deportivo, pero es que también le tocó una época muy brava. Le tocó esa época, pues, en Bogotá. Con Pastor Londoño Paz. Imagínate. Con Armando Moncada Campuzano haciendo dupla con Jorge Eliezer Campuzano. Con Marco Antonio Bustos. El emperador de la sintonía. El emperador, entonces. Luego con Sergio Ramírez. Luego Sergio, imagínate. Sí, muy duro. Pero fue un hombre, pero fue un hombre polifacético de la radio. Sobre todo destacamos eso. Un hombre de radio absolutamente, ¿eh? Hernando, perdón. Ahora, narrando baloncesto era un espectáculo. Sí, claro. Se daba madera con Esaú Jaramillo Montaño. Con Esaú, claro. ¡Ah, anótenlo! Joaquín, Joaquín, decía Esaú. Sí, 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 sí. Bueno, y luego te decía que él, creo yo, de pronto hubo otros antes, pero de los locutores comerciales como el primero en dar ese paso. Sí, porque después estamos en Todelar Bogotá. Marco Antonio Bustos, Jaime Ortiz Alvear, William Vinasco era nuestro comercial y Marino Millán, que era el director de la transmisión o de los deportes ahí. Y precisamente soy yo quien le pidió el consentimiento a Marco Antonio para que Vinasco narrara los preliminares, que me dijo que le gustaba narrar. Entonces yo logré ese campo para que él narra los preliminares y luego ya hacía la voz comercial cuando llegaba Marco Antonio al partido de fondo. Sí, claro. Y entonces ya William da también el salto. Y después aparecieron otros. Otros que eran comerciales y comenzaron a narrar. Unos con éxito, otros sin tanto éxito, la verdad. Unos que siempre lo soñaron, lo buscaron y lo lograron. Y otros que lamentablemente... Aquí en Cali, tú recuerdas, aquí en Cali tuvimos el caso de Darío Belmonte también, que fue voz comercial. De voz preciosa. De voz preciosa, se hizo narrador deportivo. Omar Orlando Salazar, que fue mi narrador comercial también muchos años, hoy por hoy un gran narrador en los Estados Unidos. Sí, era el pasito siguiente a la voz comercial, no. Jairo Elisizá Balosa. Jairo, yo creo que de los comerciales de Cali el que mayor éxito tuvo como narrador deportivo fue Jairo. Jairo era la voz comercial de Rafael Araujo, y luego se convierte en narrador deportivo, cuando ya Rafael se abre de caracol, en su primera pasada por caracol. Claro. Hay otros que, como te digo, lo trataron de hacer, pero no lo lograron. Por ejemplo, Tony Rodríguez, un estupendo comercial, quiso ser narrador deportivo. No lo logró. Ramiro Dueñas. Ramiro sigue en el pedaleo. Ramiro fue voz comercial, lo recuerdo también, y luego... Sergio. De Sergio Ramiro es correcto. Mundialista, el mundi, le decía. Y luego ya aparece como narrador de fútbol, de voleibol, de baloncesto, de tejo, o turmequé, de lo que sea. Se atraviese. Eso está bien. Bueno, pues pase en la tumba, Hernando Perdó Moché. Mucha tristeza me dio cuando me di cuenta. Sí, hombre. Se va un hombre que es parte de la historia de la radio, y que en el caso de nosotros, ya los BT, marcaron una influencia muy importante. Pero muy importante. Absoluta, amigo. Absoluta. ¿De quién si no aprendimos de ellos? De semejantes profesionales, imagínate. Y los cuadros que tuvimos tú y yo aquí en Cali, Joaquín Marino López, Fernando Franco García, Álvaro Muñoz Cuellar, Alberto Iragorri, ¿qué tal? Grandes, ¿no? Grandes todos ellos. Porque te quiero decir, Alberto Iragorri fue un narrador deportivo, hacía el fútbol de visita. Pero ese hombre leyendo noticias, en la antigua Radio Pacífico, como lector de noticias. ¡Oh! ¡Uf! Alberto Iragorri. ¿Y cómo te parece? Conocido como Canequita, pues. Conocido como Canequita. Y también era otra época, ¿no? Sí. ¿Cómo te parece el papá de Calomar Saldarriaga, en la voz del país? Por favor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Es que Calomar tiene una voz preciosa. Claro. Pero es que Calomar también tiene una herencia. Claro. Papá marcó una época en la voz del país, me acuerdo muchísimo. Sí, claro. No, tanta gente grande que se ha ido. Creo que vamos quedando los malitos a los últimos. Bueno, a ver, ¿ya comenzó o no comenzó? Déjeme, yo miro, porque el partido estaba para las 12, pero no he chequeado. ¿Quién? Partido de... El Everton. ¿Qué le da? El Crystal Palace. Déjame, yo miro a ver si ya empezó o no empezó, porque es que no había tenido la oportunidad de chequear. Por lo pronto te digo que en la formación que tengo acá, ¿no? La formación que tengo acá va a James Rodríguez y va a Jerry Mina. Tengo a James Rodríguez con el 19, que es el número con el que está jugando en el Everton. Y a Jerry lo tengo con el número 13. Déjame mirar. A ver, ahora aquí. Sí, señor. Cero, cero. Van cero, cero. Y seguimos con noticias penosas. ¿Qué pasó? Porque también el fin de semana, o en la Semana Santa... En 14 minutos te cuento, 15 ya. Cero, cero. O en la Semana Santa nos enteramos pues de la condena. ¿De quién? De nuestro queridísimo... Biafara. Ah, claro. John Biafara, claro. Le metieron 11 años. John Biafara, John Biafara condenado a 11 años en los Estados Unidos. Tenaza, tenaz, 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 tenaz. Y lamenta uno que la gente del deporte, que muchachos tan queridos, tan chéveres, hombre, se dejen conducir por esos caminos porque yo conocí bastante a John Biafara. Lo conocí. Y un hombre tan querido, tan sano. Bueno, pero se dejan enredar, hermano. Se dejan dañar el cerebro y se meten en actividades non santas. Que luego pues tienen como consecuencia estos terribles malestares y dolores. 11 años condenado John Cito Biafara en los Estados Unidos. Una pena. Así es la vida. Bueno, ¿qué otra noticia te tengo por aquí rápido de última hora? De última hora te tengo que... Rovira, Brian, Rovira. Sí. Nacional, Nacional viaja a Asunción del Paraguay. Con COVID también, ¿no? Apareció con COVID-19. Exacto. Entonces Nacional viaja a enfrentar el partido con Libertad del Paraguay. Pero no va Brian Rovira. COVID-19 apareció. Hombre, mi marino. Y la semana pasada también intenté comunicarme, pero no me pude comunicar sino a través de un tercero con la familia de Juan Valencia de Cunda. Te hablé de Cunda Valencia en estos días. Estaba de gerente deportivo en el Medellín, que está de gerente deportivo en el Medellín. No, yo no hablo del hijo, estaba hablando del padre. El padre sí, hace rato. Sí, claro. No tengo ni quien el placer de conocer al hijo. De Cunda sí tengo los mejores recuerdos, pues, de mi niñez. ¿Por qué? Apareció con COVID-19, Cunda joven, Cunda Juan. Y, pues, hombre, traté de comunicarme. En realidad tengo una amistad con ellos hace mucho tiempo. Y no pude, pero entonces hablé con Raúl Giraldo. Le pregunté a Raúl, bueno, Raúl, ¿y cómo es el tema? Le dije, hombre, el hombre ya salió de cuidados intensivos, está recuperándose. Aproveché para preguntarle por Bolillo. Me dijo, Bolillo también recuperándose. Pero, ¿sabes qué me llamó la atención? Este tema del COVID en todo el país, pues, se ha incrementado, ¿no? Ha vuelto, estamos arrancando la tercera ola, es lo que dicen los que saben de esto. Pero me llamó la atención la cantidad de COVID que hay en Medellín como ciudad y en el Medellín como equipo. Impresionante. Si es que las cifras son alarmantes, tanto en Medellín como en Barranquilla. Santa Marta, pues, ni hablar. Santa Marta, ni hablar. Y vuelven las medidas, porque, ¿qué más se puede hacer? Pues, si se incrementan los casos de contagio. Con un ítem, ¿no? De esto nos hablará más adelante el médico Arias. Con un ítem, y es que ahora aparecen niveles de contagios muy altos en la juventud. La mano viene por ahí. La mano viene por ese lado. Que esto comenzó, pues, como para los viejitos, ¿no? Y entonces, libres los jóvenes y los niños. Resulta que los jóvenes están haciendo un aporte... Uf. Bueno, esperemos a ver qué pasa con todo esto. Acaba de tuitear Yankane Meneses, nuestra compañera en el bar de Caracol, indicando que la alcaldía de Armenia desiste del préstamo del Estadio Centenario al América para los partidos internacionales que América estaba programando allí por el tema del COVID-19. Sí, es que el asunto no está fácil, ¿ah? No está fácil. Y hay pronunciamientos de orden gubernamental sobre nuevas medidas estrictas de bioseguridad. E Italia, por ejemplo, que cerró también completamente. Y por ahí en París también. Esto no va a ser tan fácil, ¿ah? Esto no va a ser tan fácil. Y creo que lo teníamos previsto, ¿no? Ha sido una pandemia que ha azotado fuertemente al mundo entero. Es innegable. Hay países ahí, ¿no? Que por sus extremas medidas, la disciplina de sus pueblos, han sorteado favorablemente el asunto. Por ejemplo, Australia. Pero porque en su momento hicieron cierres entre ciudades, inclusive una y otra ciudad. Y le han dado un manejo muy estricto a eso. Muy, pero muy estricto, con mucho rigor. Pero donde se han presentado desmanes y toda esta cuestión. Y donde la gente, sobre todo, pues, dice que eso es cuento. Que eso es mentira, que eso no existe. Ahí están las consecuencias. Lo de Brasil es alarmante. Sí, lo de Brasil es increíble. Empezando por la irresponsabilidad de su presidente, ¿no? Que fue el más irresponsable de todos, que hasta se salió a manifestar con la gente en la calle. En su momento dado. Venezuela también está atravesando un momento difícil, ¿eh? No, esto no... Esto no tiene fin todavía. Y esta tercera oleada es peor, según cuentas. Pero, ¿cómo te parece? En Brasil, cifras de 3.000 muertos al día, ¿no, hombre? Por Dios. En 24 horas, 3.000 pico de fallecidos. Sí, sí, sí. De tamaño de mi estimado líder. Aquí tengo, aquí tengo precisamente lo de Jan Hany. La alcaldía de Armenia decidió no alquilar el Estadio Centenario a la América para los juegos del torneo local. Solo el deporte es Quindío. Se analizará la posibilidad de un futuro alquiler para los partidos de la Copa Libertadores. Pues, motivo, aumento de casos de COVID en la ciudad. Pues, que ahí está, pues, la información. Sí, porque América estaba haciendo todo el trámite y hasta la semana pasada... Estaba todo seguro. El hijo de James Padilla, ¿te acordás de James Padilla? Sí, claro, claro. El hijo de James Padilla es el director del Instituto Municipal de Deportes de Armenia. Sí. ¿Te acordás de James Padilla, o no? Claro, hombre. Comandarista de Armenia mucho tiempo. RCN. Si era quien nos hacía las gestiones para el viejo Estadio San José de Armenia. El viejo Estadio San José, sí, señor. De manera, pues, que esa es noticia de último momento. Yo le tengo otra también. Puede ser de último momento, ¿no? A ver, contá. Jan Polar se regresará a la convocatoria en el partido frente a Deportes Tolima. Del Cali. Hablando del Cali, sí, señor. El partido de mañana. Mañana juega Deportivo Cali con un 3 por 0 encima. Sí, sí. Entre otras cosas, el Cali, pues, no tendrá ni Ángelo Rodríguez, ni a Colorado, que están suspendidos. Y no va a tener a Jorge Arias y a Hernán Menose por disposición médica, tengo entendido, como novedades del Deportivo Cali, ¿no? Un partido que tiene Deportivo Cali 3 por 0 por debajo, ¿no? Estamos hablando de la Copa Sudamericana. Sí, claro, partido de Copa Sudamericana. Vamos a ver si le da al Deportivo Cali para igualar. Por lo menos, ¿no? Sí. El otro partido de Copa Sudamericana es equidad frente al Deportivo Pasto. También está perdiendo el equipo en la equidad que le acaba de ganar Marino a la América y no le quiero, pues, echar sal a la herida. Sí, ayer le venció 0 América 1 la equidad con gol de Mantilla al minuto 43. Jugador que entiendo le interesó a Santa Fe y Millonarios. Ese es el buen jugador. Ese estuvo en Portugal. Jugador es santandereano. Bueno, con ese apellido tiene que ser santandereano, pues. O es santandereano o es santandereano, con mantilla. Juega muy bien ese muchacho. Y por lo que yo vi en el partido de ayer de la América, pues lo vi jugando por derecha, cosa que me llamó la atención. Porque él venía jugando como interior por izquierda. Sí. Y como interior por izquierda, para mí lo hace mejor que cuando juega por derecha. Es más, el gol lo marca como interior por izquierda. Sí. Una pelota de rebote por ahí en un pecho de un compañero. Y castiga la pelota de un palo imposible para Graterol. Y con eso le bastó la equidad para llevarse los tres puntos y dejar a la América en la cuerda floja. Se metió una complicada de la América muy brava en esa clasificación. Sí, lógicamente. Porque es que, viejo, aflojar en esta instancia es muy difícil. Y más con esa tabla tan apretada, pues. Que yo no sé. Yo recuerdo, así pues a Abuelo de Pájaro. Series anteriores, clasificatorias como esta. Pero con esa lucha ahí, por dos o tres puestos. Pero es que esto de ahora es impresionante. Las distancias tan cortas que hay entre todos los equipos. Por ahí un poquitico de luz a Colt Nacional con los 31. Si miramos el octavo que es América con 25, son seis puntos de diferencia. Pero llegamos a estar con tres puntos de diferencia entre el primero y el octavo. Y hasta menos. Oye, es que la diferencia entre los que pueden clasificar y no. Es decir, Nacional ya tiene 31 puntos, está adentro. Ya está listo. No solamente tiene los 31 puntos, sino que tiene una diferencia de Colt 17. Es una barbaridad. La equidad con 30 puede estar adentro. Equidad está adentro. Pero luego Tolima con 29. Junior, Deportivo Cali con 28. Santa Fe, Milloneros con 27. Eso ahí está jodido. Y América con 25. Y Medellín también con 25. Pero Medellín está por fuera por diferencia. Pero el Medellín juega mañana. Claro, y Pasto. Y Pasto tiene un partido menos también. Que si lo ganara, haría 24. Esto se aprieta cada vez más. Tiene Medellín un partido mañana frente al Deportivo Pereira. Alguien podrá decir partido fácil. Bueno, en el fútbol colombiano no hay partido fácil. Ahí está la diferencia de puntos. Todos son iguales. Bueno, hay algunos que marcarán diferencia. Pero la gran mayoría están cortados por el mismo rasero. Entonces Medellín le toca con Pereira. Entonces vuelvo y digo, alguien dirá, no, partido fácil con el Pereira. Señores, el Pereira tiene 104 puntos en el descenso. Está peleando mantenerse en la categoría. Frente al Boyacá Chico que tiene 107. Es decir, que el partido para Pereira es ganar, ganar. Y volver a ganar. Es que no quiero decir esa frase como suena. Porque es que en medio de tanto drama. Meterle más drama a esto. Es ganar o morir. Futbolísticamente para Pereira. Entonces el partido no va a ser fácil. Contra el Medellín. No es partido fácil. Pero, pero el Medellín. Si logra ganar ese partido. Pues descuelga la América. Pero no digo. Esa derrota de la América frente a equidad. Pues lo complicó. Lo complicó muchísimo al cuadro americano. Ahora, ¿qué desconcertante millonarios? Bueno. Un equipo joven, ¿no? Un equipo joven. Pero muy desconcertante millonarios, hombre. ¿O no te parece líder? Sí. Parece que no juega bien, Marín. No juega bien. Tiene voluntad. Sí, claro. Corre. Va. Viene. Mete. Le falta fútbol. Le falta fútbol. Ahora, vuelvo a repetir algo que manifesté. En el bar de Caracol contigo. Creo que estaba. A mí me llama mucho la atención lo que pasa con los equipos de Bogotá. ¿Y por qué? Porque es que sí. Que millonarios. Que muy mal. Que es que mira. Que gamero. Que esa formación. Que los refuerzos. Que qué horror. Que qué hacemos. Que por Dios. Y en el otro lado. No. Santa Fe muy bien. Equipo ordenado. Equipo que tiene un desarrollo táctico. Pero los puntos iguales. ¿No? Y que Harold Rivera. Y tiene los mismos puntos. Sí, señor. Los mismos puntos. Entonces. Sí, claro. ¿Ah? Santa Fe también está comprometido en esa clasificación, ¿o no? Sí, no. 27 puntos. Es que mira. Estábamos relacionando la equidad. Y de ahí para abajo. Hay que esperar. Hay que esperar. Porque de pronto. Algunos se meten con 29. Yo no sé. Hemos hablado de 29. Con diferencia de gol. Yo la verdad es que no me meto a hacer esas cuentas. No, no, no. No he sido capaz de hacer las cuentas del banco. Me voy a poner a hacer esas cuentas. ¿Cómo te parece? Pero hermano. A mí me han dicho. Los que saben de eso. No, Rafa. 29. Y diferencia de gol. Yo no creo. Yo creo que con 30. Sí, más bien 30. Por ahí me aproximo el 30. 30. Y diferencia de gol. O sea que América tiene que ganar los dos partidos. Porque tiene 25 puntos. 30 no puede hacer. Puede hacer 28. Puede hacer 29. Que le sirven. O puede hacer 31. Que le sirven. Por eso. Puede hacer 28. Puede hacer 29. O 31. Pero 30 no puede hacer. Si gana los dos partidos. Son 31 puntos. Si gana uno. Y pierde otro. Son 28. Si gana uno. Y empata el otro. Son 29. 30 no puede hacer. Y lo que tiene por delante. Es ir a Montería. A enfrentar a Jaguares. A Jaguares. Eso es lo que tiene por delante. Y el último partido. Con Tolima. Que tiene la América. Lo tiene como local. Frente al Tolima. Si. La derrota de ayer lo obliga. Para mí. A ganar los dos partidos. Si claro. Para mí. A ganar los dos partidos. Si América quiere estar. Entre los ocho. Debe ganar los dos partidos. Si. Porque si hace cuatro. Es decir. Si gana uno. Y empata el otro. Hace 29 puntos. Y con 29 puntos. Quién sabe. Quién sabe. Entonces la derrota de ayer lo obliga. A dos victorias. Pues aquí no hay tal culebre pelos. Vencer a Jaguares. Y vencer a Cato Lima. O si no. Tuki tuqui lulu. Tuki tuqui lulu. Y lo del deportivo Cali. Pues es mucho más práctico. Parecería. Cali juega con Nacional. En la próxima fecha. El próximo sábado. Cali tiene 28 puntos. Cali juega con Nacional. Cali. El asunto pasa por una victoria. Y está adentro. Está adentro. Ya iba a recibir a un Nacional. Pues yo no estoy diciendo que ya le ganó. Estoy diciendo simplemente que las afugias para Nacional son distintas. Porque Nacional ya está clasificado. Sí. Viene a jugar la copa. ¿No? Espero que le vaya bien contra la libertad de Paraguay. Pero bueno. El Cali con Nacional. En Cali. Y luego el Cali recibe a Millonarios. Porque Millonarios va a llegar a ese partido con la soga al cuello. Como están las cosas. Sí. Pero para el Cali. Para mí. Yo resumo el Cali en una sola victoria. Sí. 28 puntos. Y 3. Te da 31. Listo. Inclusive dos empates puede ser con 30. Pero queda ahí. ¿No? Sí. Con 30. Correr un riesgo. ¿No? Sí. Para no correr riesgos. Una victoria. Es irse por la visera. Sí. Ahora, Marino. ¿Uno cómo entiende esto? Contame vos que has visto tanto fútbol. Contame. Dale. ¿Uno cómo entiende esto? El Cali no hacía un gol, pues. Y le metió 5 al Equidad en Bogotá. Sí. Fíjate, pues. Porque es que líder, por el amor de Dios, cuando los técnicos le da por esa bendita rotación. Estaba revisando ese partido en esos días y resulta que tuvo 5 modificaciones. Alexis García para ese compromiso. Y a 5 modificaciones le costaron 2 goles. Ganaba Deportivo Cali 2-0. Y luego viene, pues. El 2-1 y el 2-2. ¡Ay! Qué cosa tan terrible para el hincha del Deportivo Cali. Inmediatamente comenzó a pensar lo peor, pues. Y se empató 2. Después viene ese golazo. De Gastón Rodríguez. El gol, el que marcó ese uruguayo. ¡Uf! Y el VAR tuvo mucho que ver en este partido. Estuvo muy justo. Sancionando unas penas máximas que yo no sé si de pronto sin el VAR no se hubieran sancionado. Y goleó, sí. 2 por 5. A la equidad. Que, pues para mucha gente, venía muerto a enfrentar a la América. Y al que dejó en cama fue la América. Es que la América, por lo que yo vi, Marino, yo veo un rendimiento no solamente en lo colectivo. Lo colectivo depende de lo individual. Totalmente. Es decir, vos no puedes tener un gran trabajo colectivo cuando las individualidades no funcionan. Entonces yo veo individualmente a la América en un bajón muy bravo. Por ejemplo, ese bajón de Jesús Cabrera. Tenaz. Duan Vergara. Por ahí al final se animó. Hizo una jugada maravillosa. Me gustó mucho. Pero no es el jugador de antes. Entonces yo veo que hay jugadores que o les está costando la temporada o están, no sé. Pero el bajón es notorio. Sí. Yo no le vi a la América cómo ganar ese partido. Sinceramente. No vi por dónde. No le encontré el juego. No le encontré la decisión. Y para mí fue mortal la jugada del primer minuto. Yo me pego de eso, pues. ¿La del Aldair? La del Aldair, viejo. Eso era gol. Era un partido de esos tan estrecho, hermano, tan difícil que se suponía iba a ser porque los dos están por los mismos intereses. Se te presenta esa papaya de primer minuto, no puedes despreciarla. Eso era cambiado el derretero del partido. Yo veo a ese muchacho. Yo no me atrevería a decir que ese muchacho, como mucha gente lo califica, es un tronco. Y no lo puedo decir porque es que la referencia del muchacho en América fue Ricardo Gareca. Semejante, semejante goleador, ídolo de la América, técnico y de la selección del Perú. Yo tengo entendido que la referencia que dio Gareca fue supremamente buena sobre Aldair Rodríguez, a tal punto que Gareca lo ha llevado a algunas convocatorias de selección peruana. Ahora, yo no sé si Gareca le dijo que es un goleador, ¿no? Pero la verdad te digo. Aquí conversamos con el técnico del binacional. Y nos dijo que goleador no era. Ahora, yo no sé si Gareca de qué manera lo recomendó. Porque, repito, él no es un mal jugador. Pero, ¿sabes una cosa? Yo no sé si a vos te pasa lo mismo que me pasa a mí cuando lo veo o cuando lo he visto. Yo lo veo a un muchacho totalmente perdido y aburrido. Ahora, con una estampa. Yo lo decía ayer. Un negrote de esos. Con esos cuadriceps, con esa presencia. No, es que el jugador, el delantero debe tener presencia en el área, viejo. Sí. Es el físico de Guillermo La Rosa. Exacto, uno ha jugado al fútbol viejo. Y cuando ves un delantero chiquitico, ahí de pronto es pícaro y lo que tú quieras. Pero no es lo mismo que una mole cuando te encuentras con una mole de esas. Y ayer, por ejemplo, queda en ese frente a frente, en ese mano a mano, con ese arquero Román. Tiene que meterlo con boleto. Olvídate. Hay que meterlo con boleto. Seguro. Pero Marino, cuando uno está aburrido en alguna parte. Pero fíjate que ayer, ayer le dan un voto de confianza por lo que significó en el partido anterior. Contra millonarios, ¿no? Sí. Por lo que significó ese partido. Y le dan la inicial. Es más, jugó 90 minutos. Pero si entras, te comes eso, viejo. Sí. No, y tenés que ser muy fuerte mentalmente. Es que ese tema del control emocional es fundamental. Eso es fundamental. Para mí el equipo. Jugadores con una capacidad única, hermano, pero mentalmente, supremamente débiles, que se caen en cualquier momento. Y yo te lo digo. Yo no estoy cerca. Creo que nadie va a las prácticas. No soy amigo de él. No tengo referencias de él. Simple y llanamente miro por lo que miro a través de la televisión. Y cuando lo ponche a la cámara, yo lo veo con una cara de aburrido total. Es más, en un partido anterior, no sé si contigo lo comenté, dije, oiga, pero es que el jugador está tan aburrido. Y los jugadores de la América tampoco le pasan la pelota. Ayer se la pasaron y no la metió. Claro. Es que, mira, yo me aprendí una frase de Carlos Bilardo. Para no entrar en Honduras, ¿no? América ayer no estaba. América ayer no estaba. Que esa frasecita se la aprendí a Bilardo. Bueno, Bilardo, yo hoy que me dice, no, el equipo no está. El equipo no está. Y cuando él me decía, el equipo no está, ese es el Deportivo Cali, era otra cosa. ¿Me entiendes? Por A, por B, por C motivo, Bilardo no andaba mucho en eso. Andaba seguramente con el plantel, claro está. Pero con uno, te decía, el equipo no está. Entonces yo, robándome esa frasecita de Bilardo, digo, América ayer no estaba. No estaba. Las cosas no salieron por ninguna parte. Y cuando América se arrimó, porque América fue un equipo de aproximaciones, y luego ya algunas situaciones, encarando la portería de Román, pues ese Román las agarró todas. Qué buena actuación la de Román. Líder, te invito a la pausa, ¿te parece? Ese Román, que tampoco te quiero amargar la pausa, suplente, ¿no? Suplente. Claro, porque Bonilla fue expulsado contra Deportivo Cali. El suplente, Cristian Bonilla, había sido suplente en el Once Caldas como tres años. A mí me sorprendió cuando lo vi en la formación titular, porque tampoco lo conocía, pero creo que actuó bastante bien. Pues ayer se despeinó sin tener mucho cabello. Ya regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito, con un tinto. El mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame. En Colombia lo que quieras, tomar un café. Tinto, tinto, tinto. Mi Colombia lo que quiere. Tinto. Para la que pueda, que me lamento. Tinto, tinto. Me moscate. Si practicas deporte, puedes encontrar muchos artículos con el Tráiler Sport GT. Balanas, canguros, uniformes, medias, luces, cascos y las últimas tendencias deportivas. Y además, accesorios de alta calidad. Encuentra la móvil de Tráiler Sport GT todos los domingos desde las 5 y 30 de la mañana en el sector La Troja, Vía Jamundí. Martes y jueves, desde las 5 de la tarde, después del Puente de la Vorágine. Excelentes precios y variedad. Tráiler Sport GT. Tu tienda deportiva, próximamente punto de venta en el barrio La Base. Info 311-747-1078. Encuéntranos en redes como arroba Tráiler Sport GT. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás 10 en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol, Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el Polideportivo Bloques del Limonar, Carrera 65B, con Calle 15. Info 304-521-6114. Sao Paulo, Cali, formando campeones. Credinomina, en época de COVID, continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Quiero dar testimonio de Credinomina. Soy policía activo, tenía un embargo y nadie me prestaba dinero. Y en Credinomina me dijeron que sí, que no había ningún problema. Yo por eso recomiendo a Credinomina. Info 882-9242. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo, trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como arroba starfit.com. O en arroba, Estivo y Moscosos. StarFit.com. Tu salud es nuestra prioridad. En el Parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón. Carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Ahora, hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa 100%, carne angus, arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santa Elena, domicilios, 300-512-6767. 300-512-6767. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 363 y carrera novena 3621, segundo piso. Info 884-1385-885-1793. Piñatería Don Roque. 105.7. La esquina, la esquina, la esquina. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Muy bien, continuamos, estamos frente a frente con Marino Millán, nuestra cita de todos los días, después de las 12, vamos hasta la 1 de la tarde. 42 minutos, el Everton, empatando con el Crystal Palace, 0-0. Equipos de mitad de tabla para abajo en este momento en la Liga Premier. El Everton es octavo, tiene 47 puntos y el Crystal Palace es 12 y tiene 38 puntos. Estoy viendo que James está jugando más o menos bien. Digo más o menos porque está jugando mucho para los lados, no para frentear. Hay que frentear, el volante de armado tiene que frentear, tiene que ir al hombre a hombre. Marino me escribe o nos escribe uno de esos amigos que siempre nos escucha y que le agradecemos muchísimo, que me dice que me reserve su nombre. Digo, no, no me ponga en circulación. Y me dice, se les olvidó en los comerciales a Arley Londoño, que dio ese paso de comercial a narrador al lado de Hammer. Y tú tienes que ver mucho también con esa pareja de Hammer y Arley. Claro, inolvidables, grandes chicos, grandes amigos y unas voces espectaculares, claro, también Arley. Hombre, por aquí recibo también una mala noticia. Trabajó un tiempo con nosotros un chico, Felipe Montezuma, muy querido él. Vive por acá, por el sector de Alfaguara, en los perios de Jamundí. Y me ha enterado el fallecimiento de su señor padre. Desconozco las causas. Pero pues recibo a Felipe y su señora madre y toda su familia nuestra voz de condolencia. El abrazo solidario. Qué pena. Qué vaina, pues. Por aquí me dice Fernando Rojas que ese arquero Román, dicen que es del Deportivo Cali. Que yo sepa, ¿no? Ese arquero estaba en Caldas. Andrés Pérez, el tercero. El tercer arquero de ellos, que es Andrés Pérez, es del Cali. Es del Cali. Román, no. Ese Román, entre otras cosas, vuelvo y te digo, hizo como tres o cuatro temporadas en el Once Caldas como suplente. Como suplente. En el Once Caldas y ayer bien, ¿no? Bien ese muchacho. ¿Para qué? Bien. Ese muchacho. Bueno, qué otra noticia te tengo por acá. Bueno, los futbolistas colombianos. Y donde los empresarios colombianos han tenido mucho que ver para llevar los jugadores allá, ha sido el Udinese. Y cuando hablo de empresarios colombianos, el empresario que más se ha movido con el Udinese es Giancarlo Uda. ¿Todavía trabaja Giancarlo Uda como representante, sí? No lo he vuelto a sentir. Yo hace rato no lo siento. Sí, yo hace rato no lo siento, pero él tuvo mucho que ver, por ejemplo, con la llegada de Cuadrado. Cuadrado llegó por allá, por el Udinese. Pues nunca tuve una amistad muy cercana, muy estrecha con él. No más allá del saludo, pero era un hombre que se movía mucho, ¿no? Sí, se movía. Giancarlo Uda con el tema de los jugadores de fútbol, que hoy por hoy, pues no sé realmente. Bueno, y uno que sonó para la América mucho, Steven Mendoza, marcó gol con el Ceara. Le ganaron 4 a 0 al Sport Recife. Hombre, ahora que digo eso, ya que hicieron una... Ceara, ¿no? Ceara. Ceara, ¿sí? ¿Es así? ¿Con tilde en la última A? Sí, señor. ¿Ceara? Ceara. ¿Qué quiere decir Ceara? ¿Ceara la Japa? Bueno, siga. Ayer le hicieron una toma a la tribuna del Pascual y vi ahí a tu amigo Joao Rodríguez. Sí. Ahí al lado de Adrián Ramos. Adrián que ya se recupera poco a poco, ¿no? Vamos a ver si le aporta algo al equipo. Sí, lo de Joao, pues, son las cosas que le llaman la atención a uno, ¿no? Jugador que llega para tenerlo en la tribuna. Con antecedentes goleadores. Bueno, asunto de la directiva de la América y el cuerpo técnico. Pero cuando jugadores en la tribuna es porque no está en nada, pues. Sí, no está en nada. Como suplente, como suplente no está en su mejor momento. Ya como suplente no está en su mejor momento. Estando en el banco, inclusive. Además, ya lo sabía. Cuando está como alternativa, pues, ya, tampoco está 100%. Oye, Marino, 100 partidos ya en la Liga Inglesa, Davidson Sánchez. ¿Cómo te parece? No, y con esa jugadera que tienen allá. Ja. No, no, pero 100 partidos. Hay que jugar 100 partidos. En la Liga Inglesa, muy bien por Davidson. Que, entre otras cosas, también se había involucrado en un tema de racismo, ¿no? Bueno, eh, volvieron a gritarles de todo a los morochos, hombre. Le volvieron a gritar de todo a Davidson Sánchez. Pero lo que me parece muy importante es que estuvo, ya, estuvo los 90 minutos en el Tottenham Enfrente al Newcastle, 2x2, eh, partido número 100. Partido número 100 para el hombre. Estoy, me voy a fijar aquí porque es que la campaña, la campaña del Tottenham tampoco es que sea buena. Bueno, Marquinto. Está en zona de Europa, como dicen allá, en zona de Europa, para poder clasificar. El Tottenham tiene 49. El que está marchando muy bien es el Manchester City, ya. Eso, un relojito. 74 puntos. Me dice Andrés Castro que tiene por qué saberlo, ¿no? Me dice, la mano de Lillo, Rafa, la mano de Lillo. Bueno, por aquí me escribe el amigo Andrés Angarita. Y me pregunta, me escribe en mi WhatsApp, porque es amigo. Me dice usted, ¿por qué no han hecho referencia a lo de Guarín? Mi respuesta inmediata, o por lo menos de mi parte, es, a mí esos temas poco me interesan. Me parece que es un tema de policía, es un tema eminentemente personal, un tema de la institución con él, de millonarios. Pero yo ahondar en ese tipo de temas, no. Eso no es, no es mi misión, no es mi objetivo, no es mi característica. Creo que ya, pues, diferentes medios han hecho la información o han dado la información respectiva. Y hasta ahí llego yo. No sé en tu caso, estimado Lillo. No, igual. A mí también me han preguntado y mi respuesta ha sido la misma. Me da pena, ¿no? Sí. Que haya sucedido eso a Guarín. Entonces, pero hasta ahí, pero hasta ahí llego. Yo, la verdad, no entro en pormenores. Para eso, como digo yo líder, para eso hay especialistas en el tema. Sí, hay la negra candela y lo de la red. Sí, gente especialista en ese tema, de modo que para qué va uno a invadir terrenos que no le corresponden. Lamentarlo simplemente, lamentarlo simplemente, no más. Sí. Sigamos adelante. Que él pueda aclarar todas sus cosas. Ah, sí. Así de simple. Que él pueda aclarar todas sus cosas. Bien grandecito, bien mayorcito que sí está. Entonces, él sabrá cómo maneja sus cosas. Sí, sí. Jason Murillo, en el partido del Celta, el equipo de Caudet, le ganaron tres goles por uno a la vez. Fue expulsado por doble tarjeta amarilla a minutos cincuenta y cinco. Pero se ha convertido en un jugador importante para el Celta. Líder. Señor. Indefinido. No, toque de queda en Cali de ocho de la noche a cinco de la mañana a partir de hoy. Te repito, indefinido. De ocho de la noche a cinco de la mañana. O sea que puedes contar conmigo, pues, tempranito. A las ocho encaletaditos. ¿Vos te imaginás, Marino? La quiebra de todos esos negocios. Lo primero que pensé ahora. La quiebra de todos esos negocios que trabajan de noche. Complicado el tema. Muy complicado. Muy difícil. Pero, ¿qué hacemos, hermano? Porque esto está muy bravo. Sí. Hombre, por aquí estaba, estaba... Ah, me reí mucho. A ver si cabe de pronto aquí en nuestro espacio porque... No sé quiénes son. Pues, para empezar, son costeños, ¿no? Unas imitaciones tan buenas que escuché, hombre. Que me llegaron aquí a mi... A mi WhatsApp. Voy a ver si lo encuentro para que te rías un ratito, hombre. Te rías un ratito porque... A mí la chispa siempre me gusta. Y... Esto me llegó. A ver si lo puedo pasar por aquí. A ver. A ver, pasé. ¿Quién sale la rata cuando muere, güey? A mí, no, que llegó... Treinta barras. Treinta barras. Güey, más. Y una vaina de gara para mí, para mí. Una vaina de gara. El español Kuchingen. ¡Buenas tardes, Colombia! Aquí, en el Olímpico, Pascual Guerrero. Cuando juegue a la América. Porque la otra vez, recuerden, me vamos a ver. Acá, desde el otro equipo de Cali. Desde el Palma Seca. Aquí, el Cali recibe hoy a los tiburones que tienen hambre porque perdieron el partido en condición de local. Ahí está la parcial barranquillera cuando se puede entrar en el país. Cuando te dice, te vas por Monteneta, vas por Montenilla. No, hay, es peor. ¿Por qué? Porque donde ponía el temático, está que se le sale la vaina que tiene la rata. ¿Y esa? Aquí, aquí, desde el Jaraguay. Aquí, desde el Jaraguay. Pablito Roja. Y esa, y esa era la jugada. Doctor Carlos Antonio Vélez. Se te fogó, se te fogó, se te fogó la entrada así de Radio Margarine. Radio Margarine, internacionales, la campeona. Luis Carlos López, Miguel, 870 y menor, la campeonísima Garpeña Junior. Y ahorita me hace recordar una vaina donde dice que el balón por la pinta pierde la pareja. Bueno, suéltela, dijo, que usted no sabe de eso, papá. Y Camino tampoco, rechacen, rechacen. Ya, ahora, ya, ahora, ya, ahora, ya. Una voz de barrancón, para cuando le veo, le digo, se llama la vieja. La voz de barrancón, nunca, nunca, nunca. La voz de barrancón, nunca, nunca, nunca. La voz de barrancón, nunca, 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 nunca. La voz de barrancón, nunca, 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 nunca. muy buena esto le saca un pelo a una calavera si hombre me divertí mucho con esto con Jorge Lézl Torres que buena y la de Perea Junior es buena Perea Junior es Perea Junior es más que el propio Perea yo lo escucho todos los días porque él tiene un programa me dedico a escucharlo un ratito y ya se dé cuenta no solamente es la misma voz sino que ya más reforzado y más marcado entonces más Perea que el propio Perea oye ya ¿sabes quién está cumpliendo años hoy? bueno mucha gente está cumpliendo años hoy está cumpliendo años hoy Jairo Patiño el viejo Patiño el compadre de Pablo Vaca el compadre de Pablito Vaca ex saquero central de Deportivo Cali ex saquero central de Real Cartagena y del Firpo ¿de dónde era el Firpo? Centroamérica ¿no? Firpo es del Salvador del Salvador sí claro allá todo es hinchada el día que Pablito se despidió eso era Pablito no se va Pablito no se va no se va Pablito no se va y el trabajo electrónico era Vaca Vaca intermitente intermitente recuerdo mucho eso fue bonito sí sería una vaquita chiquitica del ladito muy bueno muy bueno muy bueno bueno y el hijo y el hijo está en unión Magdalena y se ha marcado unos goles ahora ya se marcó uno de media cancha ¿te acordás el golazo? y ayer otra vez la metió el hijo de Pablito Vaca entonces claro la Unión Magdalena clasificó ¿no? en la B sí el unión el unión de Santa Marta el unión Magdalena se mete a a ver por aquí lo tengo la penúltima de la fecha de la primera B colombiana el Quindío ganó y clasificó el Cortulo A volvió a los 8 y Fortaleza se complicó el unión Magdalena con 27 puntos es el líder provisional del torneo ¿ya? le ganó 4 goles por 1 al equipo de Barranquilla al equipo de Barranquilla de manera pues que ahora que nombras al Unión de Santa Marta al Unión Magdalena el Unión Magdalena es líder del torneo 27 puntos en la B que está llegando ya a su final ya jugamos la penúltima fecha estamos esperando pues para cerrar esto y saber cómo va a quedar este batido cómo va a quedar este torneo del ascenso yo recuerdo hay que recordar por aquí me escribe Cristian Rojas que entiendo que Cristian vive en Puerto Rico o en Chile en Puerto Rico y me dice Culebre Estéreo dijo hoy que los gores de Muriel solo se los hace a los chicos ese tipo es un odiador de aquellos que por ningún lado le ve mérito a los que él no quiere me escribe textualmente Cristian Rojas ¿cómo te parece? ay señor señor de los milagros ¿no? sí sí ¿qué más puede uno decir? pues hermano así se los haga a los chicos los está marcando por allá no hermano ¿cómo te parece? la historia que escuche la otra vez que no que hacer un gol no hace cualquiera que hacer gol es muy fácil los goles son goles hasta en el colegio hombre por favor ¿dónde los hagas? el gol es muy fácil por favor por favor oiga hablando de goles vi anoche junior frente a Águilas bueno vi mucho fútbol este fin de semana la verdad tengo los ojos cuadrados de ver tanto fútbol resultado final 0-0 ¿cómo te parece? pero te quiero contar son las cosas inexplicables de este fútbol inexplicables se salvó el junior ¿qué tal es? a ese equipo Águilas le reventaron tres balones en los palos se salvó el junior y lo salvó Viera el arquero de junior y junior está complicado que junior tampoco es que esté sobrado junior está complicado está como el Cali tiene 28 puntos el junior si porque y no juega la última jornada descansa oh pues porque es que cuando uno da dos pasos para adelante y tres para atrás hermano pues el retroceso se da porque se da eso es bien elemental los equipos que te ganan un partido correcto de visita y en casa aflojan puntos ¿en qué quedamos entonces? no pues que lo del junior no está fácil no está fácil junior descansa en la última jornada y junior tiene el próximo partido frente al conjunto del deportivo pasto ahora ¿qué presentación tiene esto líder? junior empata con águilas y se salvó junior ¿qué presentación tiene eso hermano? ¿cómo le explicas a la gente un partido de eso? digo yo ¿cómo le explicas a la gente esto que ayer me preguntaban? Nacional le gana 3 a 0 al envigado si vos no viste el partido vos decís no le pasó por encima 3 a 0 apenas lógico apenas lógico pero como no viste el partido te quedas con esa sensación claro pero resulta que sale el señor Villegas y dice Nacional no jugó bien Nacional estuvo muy enredado en el campo lo complicó el equipo del envigado entonces inmediatamente salta el hinche pero ¿cómo así? si ganó 3 a 0 ganó 3 a 0 porque en los últimos 5 minutos se acordó Nacional y se acordó Andrés Felipe Andrade de lo que tenía que hacer y cuando se acordó entonces marcaron la diferencia pero el partido no dura 5 minutos sino que dura 90 y tantos uno tiene que analizar los 90 y tantos ¿entendés? sí entonces y más allá de eso más allá de eso Nacional 31 puntos 30 goles marcados en el campeonato la mejor diferencia de gol con 17 el equipo caminando a las mil maravillas pero pero su fútbol con demasiados baches vaya explíquele eso a un hincha recalcitrante vaya explíquelo no y uno cómo explica Junior 0 Águila Dorada 0 en el Metropolitano con el calor de Barranquilla con la humedad de Barranquilla con el espíritu de Garperia en las tribunas uno cómo explica un 0-0 de eso la única explicación tiene nombre apellido y nacionalidad y encima que se salvó tiene nombre apellido y nacionalidad Sebastián Viera ¿cómo te parece? Sebastián Viera muy bien Sebastián Viera y cuando no fue Viera fueron los palos ¿qué tal es? así de sencillo entonces está demasiado comprometido Junior de Barranquilla pero muy comprometido con semejante nómina con semejantes costos y ahora que estamos preparando y ahora que estamos preparando campaña presidencial vos te podés imaginar la angustia de luchar pues claro donde el equipo no pase tampoco pasará yo entonces te lo he dicho siempre acá en este micrófono siempre te lo he dicho en este micrófono el Junior es la herramienta política de luchar ya bueno líder te deseo un buen lunch ¿qué más tenemos por ahí hombre? ¿qué más se nos quedó? ¿se nos quedó algo? no pues lo que nos quedaba en el bar ahora a las dos en el bar Caracol ¿vas a estar o no? ¿o me dejas solo? pues no lo tengo confirmado pero de pronto ahí llaman a fulano de tal bueno si aparece me saludas chao marino chao no se improvisa son dos máximos frente a frente ¿qué más se nos quedó algo? ¿qué más se nos quedó algo? Gracias.